a descubrir y hacer memoria de quién es este señor que ha sido elegido congresista para desgracia de todos porque tienen que revisar su perfil juro dejar el poder después del 28 de julio 2026 nosotros no podemos estar en las, en los mismos caminos que no Perú y ellos nosotros lo elegimos con claridad, nosotros somos socialistas y nuestro camino a la nueva constitución es un primer paso y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar con todo el respeto que se merecen ustedes y sus peludezas democráticas con este audio del procesado por terrorismo y virtual congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo ya son tres los mensajes claros y directos que nuestra cara pelada nos advierten que uno de sus objetivos es quedarse en el poder lo dijo el mismo Vladimir Serrón como lo resalta Bermejo el que corta el jamón en el partido donde Pedro Castillo podría convertirse en el próximo presidente entonces cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda que la izquierda en el poder no tiene que ir a quedarse en el poder y eso es lo que ha hecho Venezuela en noviembre de 2020 la también virtual congresista Zaira Arias participó en una charla organizada por Alex Chamán Portugal exprocesado por terrorismo deja el mismo mensaje cómo hacer para permanecer en el poder ustedes creen que la oligarquía peruana conjuntamente con los medios de comunicación se van a quedar tranquilos viendo cómo el pueblo toma el poder no pues, eso tampoco es cierto nos va a tocar empezar o seguir con las luchas para la permanencia del poder en el pueblo entonces queridos compatriotas esta lucha es interminable contundentes pruebas presentadas por la DIRCOTE señalan a Guillermo Bermejo Rojas por sus conexiones con la facción narcoterrorista en el Prime encabezada por los hermanos Quispe Palomino acusado de ir voluntariamente al campamento terrorista de Guancamayo entre los meses de febrero y marzo de 2009 acompañado de Wilder Satalaya Pagueño camarada Coqui en estas fotografías del 1 de agosto de 2008 habría realizado contacto con integrantes de Sendero Luminoso y los Quispe Palomino se lo observa junto a William Minaya Romero y Eloy Robles Carrión camino al penal de Huanta en Ayacucho para visitar a Ulcer Pigpa Paitán otro procesado por terrorismo Castillo y Cerrón siempre han convocado a personajes afines a su ideología como ya lo revelamos más de una vez recordemos esta imagen junto a Alex José Pimentel el operador de las redes sociales de la cúpula senderista de los hermanos Quispe Palomino él ha sido comisionado para acatar jóvenes a través de las redes sociales para que estos ingresen a formar parte de la fila de Sendero Luminoso Alex Pimentel es un conocido trabajó algún tiempo en el gobierno regional Junín no recuerdo en qué área estaba y cuando lo conocí era un poeta un poeta revolucionario, literato, de eso el camarada Che estaría con los días contados y quedarse con las ganas de tomar su curule en el Congreso la Fiscalía ya presentó el pedido de prisión de 20 años por afiliación al terrorismo y por ser integrante de la organización que inlutó a miles de peruanos ¡Vencelero! 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 Bueno, señores, la Fiscalía...